en este bloque ya estamos navegando las aguas de la salada grande de madariaga laguna que es por excelencia una de las mejores para la pesca de peje reyes junto al guía rubén lezano conocido también como el paisa a quien le mandamos un agradecimiento y un abrazo por compartir estas imágenes con nosotros la pesca durante el mes de noviembre si bien bajó un poco en cantidad pero sigue manteniendo unos pejes reyes excelentes de muy buen tamaño este año realmente se han visto peje reyes que alcanzaron los dos kilos de peso eso indica que es una temporada de mejor calidad de pescado que la anterior los peje reyes siguen creciendo tienen muy buena alimentación y bueno por eso que es una de las mejores lagunas de la temporada 2020 ya para diciembre con la pesca habilitada se puede visitar se puede viajar y realizar esta pesca recordamos que esta es una laguna que se pesca muy bien también durante el verano y también en estos momentos podemos combinar la pesca con pesca de tarariras de esos días sobre todo de calor se puede hacer una jornada doble donde se inicia temprano con la fresca la pesca de pesca reyes y luego se hace una pesca de tarariras sobre todo con carnada en cuanto a la pesca de pesca reyes se dio al garete es decir con la embarcación desplazándose buscando la zona al costado del club de madariaga denominada como el conchillar o también por cerca de menongil así es como se lograron las mejores capturas brazoladas corta entre 15 y 30 centímetros y como carnada usaron mojarra viva así que les recomendamos los servicios de rubén y por supuesto la pesca en la salada grande de madariaga y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.